Francisco, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, trabajando muchísimo porque ahora viene la segunda recta, ¿no? Primero había que trabajar para mantener el tema. Ahora hay que trabajar para ir a octubre, porque en octubre se define el tema de si la ciudadanía acompaña la propuesta de Pedro Bordaberri en cuanto a la baja de la imputabilidad o acompaña a no a la baja, que se viene proponiendo desde amplios sectores de la población. Porque aclaremos, no solo del Frente Amplio, es lo que se ha dicho desde Tiendas Coloradas. Sí, bueno, antes que nada, aclarar justo lo que tú estás comentando, que hay como una suerte de acusación de unificar la comisión no la baja con el Frente Amplio y realmente desmitificar eso, que hay sectores del Partido Nacional, tanto de las dos ramas, tanto del herrerismo como de Alianza. Está la rama de Santiago Pocho Caramés, por ejemplo, que viene trabajando desde el herrerismo. Y bueno, hay una fuerte barra que está trabajando desde Alianza Nacional, lo tuvimos a Gonzalo Baroni aquí. Por ejemplo. Por ejemplo, Federico Ricagni, que viene para la tertulia y que están poniéndole muchísima fuerza. Claro, y creo que ese es un intento de agresión en cierto punto para tratar de desvalorizar o desconocer a la comisión. Y en cierto punto creo que políticamente no es conveniente para nadie por el hecho de desconocer a los valiosísimos militantes que hay tanto del Partido Nacional como del Partido Independiente dentro de la comisión. Estaba mirando los números. Claro, los números son muy peligrosos por estas horas. Todos sabemos que la campaña la van a desarrollar con muchísima fuerza, que forma parte de uno de los puntales o los temas que tiene el Partido Colorado y la rama herrerista. En este caso, tampoco sabemos si va a ser un tema común del Partido Nacional o cómo lo va a enfrentar el Partido Nacional porque Larrañaga mantiene una posición y la calle otra. O sea, estamos así como mirando qué es lo que van a hacer. Pero le van a poner mucha fuerza y mucha plata, Francisco. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos compitiendo. No podemos entrar en una competencia de medios a través de campañas electorales multimillonarias sino tratar de apostar al debate a través de otros recursos y otras vías que nosotros creemos que podemos llegar a la mayoría de la población, que es lo que hemos venido haciendo. Hemos tratado de instalar el debate en todos los lugares donde hemos estado y, bueno, los números nos han venido acompañando de que hay una tendencia a dejar de apoyar la propuesta del plebiscito. Pero hay que seguir trabajando todavía. Los números. Hacía Martín en la tertulia, se habló un poco de este tema al pasar y, por ejemplo, con el tema de la ley de medios, ¿no? Una ley de medios que, en definitiva, lo que hace es tratar de ordenar o de hacer más real la información más literal. Y, bueno, se hablaba de lo que ha influido en la prensa el hecho de que, bueno, de que los delitos cometidos por menores en este caso siempre se señalan, ¿no? Menores infractores, menores infractores. Entonces a la gente le entra como una cosa de que son muchísimos más de lo que son. Desde allí se decía por parte de Tabaré Vázquez que, bueno, que el 92% de los delitos los cometen los adultos, mientras solo un 8% a los menores. Y en este caso preguntaba por qué ese número de 16. Se había preguntado por parte del Frente Amplio. Y ayer decía, por ejemplo, Fischer Alcanteros, por eso te decía que la campaña va evolucionando en datos y números, que el 45% de las rapiñas eran realizadas por menores y que todos eran, o que la mayoría de ellos, de 16 y 17 años. ¿Números que se aportan? Porque creo que hasta ahora no se habían dado, no sé. Bien, sí. Justo este tema que tocás es importante para nosotros y quisiera recalcar una cosa. Respecto a ese número que mencionabas vos del 8 y 92%, algunos dicen 94 y 6, pero está en el entorno, es extraño que a mí me ha pasado personalmente y quiero compartirlo, que dando taller o en alguna charla he preguntado a quienes se encuentran ahí qué delitos recuerdan que haya cometido un menor, delitos que apliquen a la propuesta, ¿no? Estamos hablando de delitos graves, delitos de sangre, ¿no? Que hayan cometido un menor. Y la reacción instantánea, me comentan, la pasiva y el correo. ¿Se acuerdan de los dos? Claro, 46 veces se pasó el de la pasiva y el del correo tuvo varios días de exposición. Entonces, a ver, no estoy negando que hayan habido después, ¿no? Pero los que se acuerdan son esos, que han sido demasiado graves y demasiado expuestos en los medios. Es un delito que se cometió el primero hace dos años y un par de meses, fue en mayo del 2012, y el otro va a cumplirse un año. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede ser que lo primero que salga sea eso? Siendo que la relación es 94 a 6. Y después pregunto un delito de sangre cometido, un delito grave cometido por un adulto y no recuerdan ninguno. Entonces, no es que no hubo, ¿no? No es que no hubo. Simplemente no lo recuerdan. Y no es que tampoco no quieran recordarlo. Simplemente que lo que prenden la televisión y ven que el delito de la pasiva, que cometió un menor, cometió un homicidio, ¿está? Que las cámaras del local lo registraron y lo pasaron 75 veces, de mañana, de tarde, de noche. Entonces, está, lo que se recuerda sea eso. Entonces, hay como una sensación que se ha trabajado desde hace unos pocos años sobre que los menores son los responsables de la inseguridad y nosotros creemos que es muy errada eso. Y creo que los medios, sobre todo los informativos televisivos, juegan un papel muy importante. En este caso, Francisco, estábamos leyendo un informe que publica Caras y Caretas, que lo traigo ahora, lo leímos hace un ratito, donde se revela un descenso en la participación de adolescentes en homicidios y rapiñas. Por otra parte, que son los delitos que más preocupan, se establece en la ciudadanía. Pero por otra parte, estamos hablando de un universo de 800, más o menos, niños y adolescentes. Estamos hablando de unos 300 y pico de chicos que han sido rehabilitados, tanto en estudios como en el trabajo, que no han vuelto a reincidir y en el que además apoyan trabajadores y empresas. Exacto, exacto. Bueno, acá entramos en otra línea que también es muy interesante, porque es un tema que tiene diversas aristas, y es el tema de cómo se busca la rehabilitación. Después de todo, tanto los no a la baja como los sí a la baja, buscamos tratar de solucionar un problema de seguridad que todos reconocemos que existe. El tema es que por dónde va la rehabilitación, digamos, por dónde se soluciona el problema. Si con más castigo, con más privación de libertad, o con medidas alternativas para la franja etaria de los adolescentes, que es una franja etaria muy especial. Entonces, los números nos avalan a nosotros diciendo que las medidas alternativas tienen residencia cero, medidas de reiniciación laboral y demás, y las medidas de privación de libertad tienen residencia del 70%. Entonces, si a un adolescente de 16 años que comete un delito, como por ejemplo el de la pasilla o el del correo, que fueron de 17 años, y le dan, por ejemplo, 10 años porque se lo castiga bajo el sistema penal adulto, ese chiquilín va a salir a los 26, 27 años, por ejemplo, porque le dieron 10, le pueden dar hasta 30, y se va a haber perdido una parte muy importante de su vida, del desarrollo social, de la educación, de la institución laboral, y después cuando salga no va a tener los medios que necesitó haber tenido durante esos 10 años. Entonces, ¿está rehabilitado? No, yo creo que no, que no es el camino. Además se crean, que era lo que hablábamos con el comisionado parlamentario de cárceles, en un país que está saliendo de una emergencia carcelaria, se crea un nuevo régimen carcelario, van a ser 3, ¿no? 3 o 4. Creo que no, 3, ¿no? El de adultos, el de adolescentes... Claro, el que ya está establecido de 13 a 16, el de 16 a 18, y el régimen adulto. O sea, si ya tenemos problemas hoy, vamos a hablar de que mañana tenemos que preocuparnos por uno más, en vez de mejorar lo que estamos haciendo. Claro, los sistemas penales hoy, hay dos sistemas paralelos, uno de 18 en adelante, que es el sistema penal adulto, que castiga hasta 30 años de pena máxima, y otro es el sistema penal adolescente, que castiga a partir de los 13 años, o sea, no somos inimputables, no somos inimputables de los 16 años. Por eso lo quería... Claro, sí, está bien. Y es desde los 13 hasta los 18 años. A partir de eso, cuando sos adolescente y cometés un delito, tenés medidas de privación de libertad desde los 12 meses hasta 5 años. Entonces, eso también de que son inimputables y que hay que hacer algo, y que saben que no les hacen nada, y que van y cometen una rapiña, y no es tan cierto, no es tan cierto. Es real que el sistema no funcionó bien y tiene cosas para mejorar, tiene muchísimas cosas para mejorar, todos lo sabemos. Pero hoy en día se está en una situación de los chiquilines tienen fuga cero, entonces, digamos, no es que entran y salen tampoco ese mito de la puerta giratoria, de que entran y salen... Ah, pero aquí es más, en Canelones, ayer o antes de ayer, es una noticia de hace poco, se escaparon dos menores y fueron capturados a los 20 minutos. Sí, se acabó. En Canelones. Ahora, también preocupa lo que decía Francisco, por un lado que se termina el hacinamiento, lo decía el maestro Gau aquí hace unos días. Sí, en breve, dijo que con un par de horas que están al terminar, en unos meses se daría por liquidado el hacinamiento. El tema del hacinamiento. Por otra parte, también el CIRPADO, muy buenos resultados en materia de que se terminen las fugas y en materia de que los menores ingresen y puedan ser evaluados personalmente, cada uno tiene sus características, sus condiciones de vida, sus necesidades y sus posibilidades de salir adelante más inmediatamente o no, y esto se está haciendo ahora. A la vez que se está haciendo ahora, se plantea todo un gran escandalete por malos tratos, que está bien que los tenga la justicia, pero que ha ido a la comisión parlamentaria, que se ha acusado a personas casi con el dedo, que hoy por hoy, bueno, escuchábamos a José López hablar de que hay ONGs también que están en el medio. ¿Todo esto, de alguna forma, tiende a que el mensaje que se deba llevar se complique? Sí, yo creo que sí. Lo que nosotros queremos, el mensaje que queremos dar nosotros es que la rehabilitación no va por el lado del castigo extremo, del castigo exagerado, mucho menos la tortura. Entonces, si bien creemos que hay problemas para solucionar ahora, creemos que el camino a seguir es no bajar la edad de imputabilidad y mejorar el sistema que debe mejorar, que existe hoy. Y mejorar el sistema significa que no haya condiciones de hacinamiento, que haya buenos tratos, que haya posibilidad de rehabilitación y no seguir con la situación actual de extrema violencia y de violencia de un lado y del otro y de potenciar la violencia. ¿Han podido debatir, finalmente, en algún espacio, con aquellos que proponen o que están promoviendo la propuesta de reforma constitucional, para de alguna manera analizar? Porque hay algunas cosas que son medias contundentes y a las que yo no he escuchado la respuesta, que eran un poco algunas de las que mencionaban ahora. Por un lado, ya han aparecido, se están tomando medidas, creo que por primera vez con bastante seriedad y con eficacia, creo que, inédita. Con una nueva institución que se crea, no es que votan todos en el Parlamento justamente para trabajar mejor. Sí, y las medidas han tenido un resultado de eficacia casi del 100%, y están empezando a mostrar fenómenos que por ahí muchos hasta eran pesimistas de que se lograran, ¿no? Cuando se hablaba de reinserción o de que vuelvan a recuperar otros valores o que se reincorporan a la sociedad en los términos que extendemos que debe ser. Por un lado está eso, y por otro lado está la discusión de, bueno, ¿y dónde están las causas del delito? Porque ustedes vienen a... Nosotros estamos diciendo que la preocupación es el delito, y en fin, ¿cómo se puede plantear que el delito sea responsabilidad de un sector que evidentemente en la sociedad no es el que comanda ni es el que propone, ni es el que dictamina cómo se resuelven las cosas, que son los menores? Entonces, sobre esos dos grandes ejes que yo creo que están tomando cuerpo, me parece que la ciudadanía de alguna manera lo está incorporando, ¿han logrado debatir? ¿Han tenido alguna respuesta en torno a estas grandes preguntas? Hemos tenido pocas oportunidades de debate, creo que han habido debates entre una de las bolseras de la comisión, que es Fabiana Goyeneche, y Gustavo Borsari, han habido un par de debates, pero no más que eso. No hemos tenido oportunidades de debate público con... Bueno, ni que hablar con Bordaberri, que es el que propone la reforma, ni con la Calle Pobo, que es otro de los principales referentes que apoya esta propuesta. Y las instancias de debate han sido un par, no más. Creo que Gustavo Borsari ha debatido, y también Chipani, del Partido Colorado, de vamos a Uruguay. ¿Y ustedes entienden que ese tipo de debates logra llevarle a la gente un estado de situación? Yo creo que sí, lo que pasa es que deberían ser debates más públicos, debates más abiertos, más cantidad de debates, pero bueno, también está la situación de quien quiere debatir y quien no quiere debatir, que es un tema también delicado incluso dentro de la política, ¿no? Yo he planteado varias veces, a modo de un poco de broma y un poco en serio, en redes sociales, bueno, vamos a debatir, estoy discutiendo esto, vos me estás negando, yo te estoy negando lo que vos decís, bueno, vamos a debatirlo. Y me han dicho, me han acusado de parte de militantes de vamos a Uruguay que le tengo que preguntar a Tabaré Vázquez a ver si podemos debatir, cuando nosotros en realidad somos Comisión Nacional, no a la baja. Y bueno, es como una excusa ahí para poner, bueno, si el candidato del Frente Amplio con quien nosotros te asociamos no debate, bueno, nosotros de no debatimos y nosotros estamos hablando de otra cosa. Claro, pero es el candidato del Frente Amplio que lo que busca y lo que ha dicho, separándolo de la Comisión, no a la baja, es no quiero que del debate de ideas nazca un show. Claro. O sea, prefiero en este caso salir a la calle, enfrentarme a la ciudadanía y debatir con ellos las distintas situaciones. Que me lo digan en la cara, porque mirándolo a la cara tampoco les puedo mentir, tampoco les voy a decir lo que no es. Nadie le va a decir a una persona mirándole a la cara lo que no es. Entonces, me parece que entreveramos situaciones, pero además, cosas como nos contaba Richard Reed, por ejemplo, primero cuando dicen, bueno, los menores pastabaceros. Bueno, la pastabase ingresó justamente al país en gobierno colorado. No sé la tabla. Recordémoslo. Y entró y nadie se dio cuenta que había entrado y cuando entró ya era tarde. Pero eso por un lado, y no me estoy poniendo a favor de nadie, es una realidad, pasó y fue reconocida por sus propios protagonistas. El hecho de esa cosa que no tienen los pibes, ¿no? Contaba Richard que es cuando le dan el bolsito con su toalla, con su jabón, con sus cosas personales. Y el pibe por primera vez se da cuenta que tiene algo. Exacto. Que tiene alguien que lo apoya, que tiene algo que lo acompañe, y que tiene sus efectos personales. Y un boxer para guardarlo como todos los demás. Son cosas pequeñitas, pero que hacen a lo que los pibes no tienen. Y cuando lo logran, empiezan a cambiar la cabeza. Lo decía acá también este rival de SACEM, que es una de las empresas que ha trabajado en la Escuela de Oficios en esto. Decía, si alguien puede ser malo en la vida, porque todas las circunstancias lo llevan a ser malo, si las circunstancias lo llevan a ser bueno, también puede ser bueno. Tenemos que pensar en esas cosas. Digo, a nivel de ciudadanía, no importa quién proponga. Pero claro, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Juega la ciudadanía un poco con lo que decías vos también? Claro, ¿la pasta va a se la traen los menores? Bueno, ¿qué ha pasado con delitos que han cometido adultos que hemos visto en los últimos días, que son igual de graves, o quizás desde un punto de vista personal un poco más, como por ejemplo la violación, o por ejemplo pagarle a una menor a cambio de favores sexuales? El caso de Javier Moya es... El caso de Javier Moya, que se suma a otro más y pasa lo mismo. Y además, no ha consentido. Claro, ¿cuál es la reacción de la sociedad a eso? Digamos, lo escuchamos, nos horrorizamos un rato, y seguimos en otra cosa. ¿Y qué pasa si un menor violaba a una chiquilina de X? Quizás todavía hoy estuviésemos hablando de eso, ¿no? Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros? A ver si validamos esto, si decimos, bueno, entonces esto es normal, no tiene que pasar, pero bueno, son cosas que pasan, y si viene y lo hace un menor, ¿qué rol tomamos nosotros? ¿Cómo lo atacamos? Entonces, ¿qué oportunidad estamos dando nosotros como sociedad a un chiquilín que tiene la rapiña como opción de decirle, bueno, de caerle todos encima para que no tenga otra opción que seguir teniendo la rapiña como opción, valga la redundancia, ¿no? Ahora, si seguimos acomodando las cosas a como nos guste, ¿no? Si te quiero ver mayor, sos mayor. Exacto. Si quiero que actúes como mayor, sos mayor. Si quiero que tengas las responsabilidades o el raciocinio de un mayor, sos mayor. Señor, acá empezamos a preguntar un poco en... Claro, ya no nos toman muy en serio, creo, ¿no? Cuando a las elecciones preguntábamos cuál había sido su primera vez y todo el mundo lo llevaba para el otro lado, como debía ser, el tema era cómo había votado por primera vez porque era algo que le debíamos contagiar a otros. Y ahora la pregunta es cómo eras vos a los 16 años. Exacto. ¿Te acordás cómo eras? Vamos a acordarnos de cuán inconscientes podíamos llegar a ser para un montón de cosas. Sí, sí, sí. Digo, todos conocemos y todos sabemos que la adolescencia es una etapa bastante complicada. Adolescente, adolescente. Claro, exacto. Complicada para los que los padecen a los adolescentes. Yo cuando fui adolescente, la verdad que yo estaba... Pero... Claro, bueno, pero... Perfecto. Pero cuando pasa el tiempo vos decís, hice tal cosa. Que no hubieses hecho. Que con eso tiene que ver. Claro. Que no hubieses... Claro. Porque tenías las condiciones materiales para pasarla bien. Porque adolecías de esa responsabilidad que tenías. Teniendo los recursos o no teniéndolos, yo por suerte los tuve, digamos, no medís las consecuencias de tus actos con una vara, entre comillas, normal, ¿no? Como lo medís en distintas etapas, en otras etapas de tu vida, digamos. Vos desafías los riesgos, es la naturaleza del adolescente. Entonces, si además de eso le sumás las condiciones en que se han generado estos chicos... Bueno, no nos olvidemos que, perdón, hay cierta deshonestidad de parte de quienes plantean esto, que lo considero yo, de no hacer un análisis evolutivo de la historia de la franja etaria que estamos acusando, ¿no? Estos chiquilines son los hijos de la crisis del 2002, ¿no? Que crecen en un contexto muy vulnerable y entonces en su adolescencia en algún punto explotan y ellos crecen viendo a sus padres... A Francisco, si llegan ahora, ¿no? A comparar el déficit fiscal que tenemos hoy con el que hubo en el 2002 y a decir que es peor, evidentemente esas situaciones nunca se van a reconocer. Exacto, pero... La historia hace que a veces perdamos la memoria en determinados aspectos, como el de la crisis del 2002. Por ejemplo, no, lo que quería dar son unos datos nomás de, digamos, son los chiquilines que crecen en ese contexto, que hoy por hoy tienen 16 años, entre 16 y 18 años, que crecen viendo a sus padres que tienen como opción, por ejemplo, la prostitución, la rapiña o algo para salir, porque en ese contexto sí había, lamentablemente, sí se pasaba hambre y sí había una opción que era la rapiña para comer, que creo que hoy no, creo que hoy sí existe y es una situación de inseguridad muy compleja que hay que solucionar, pero es por otro tema, que puede ser tanto por droga, tanto por ropa, tanto por no querer tener otra opción, digamos, pero porque tampoco nosotros los dejamos querer otra opción, ¿no? Entonces, en ese contexto, la inseguridad que hay hoy, nosotros somos parte y tenemos que tratar de solucionarla, porque nosotros somos un actor de la sociedad, que somos los que dictan los valores de que, por ejemplo, tal ropa, tal marca de ropa te genera cierta posición, cierto estatus, y para los chiquilines, aunque no lo veamos, si nos parezca... Los planchas con la Nike. Claro, así como a nosotros nos parezca gracioso, o por la edad que ya pasamos por esa edad, o por lo que sea, los chiquilines toman la marca de ropa, por decirlo de alguna manera, como una variable fundamental para... Ser alguien. Ser alguien. Por ejemplo, para conquistar a la chica que le gusta, por decirlo de alguna manera. Entonces, si el medio que tiene para acceder eso es la rapiña, bueno, lo va a hacer. Entonces vos decís, pero no es necesario. Bueno, pero le estás quitando la posibilidad de al chiquilín de poder tener lo que quiere, porque son valores que dictan los estratos sociales más altos, ¿no? Me estaba acordando cuando vos hablabas y de repente viene bien acordarse de esas cosas, ¿no? Capaz que con algunos rollos viejos está por ahí todavía el testimonio de esa gente. En el 2004 recorríamos el asentamiento de Paso Carrasco, con Marcos Carámbula, con Luis José Galo, con Ramoncito Leniani. Y claro, ellos conocían a la gente desde muchos años atrás. Entonces nos planteaban que... Habíamos visto una señora que nos planteaba que a las 7 de la tarde tenía que encerrar la puerta de su casa, porque, claro, empezaban a las balas y eran problemas muy graves de seguridad y se vendía droga en el asentamiento y todo lo demás. Su hija tenía 14. Ellos se habían ido a parar allí porque trabajaban en una fábrica, su marido había querido avanzar en la vida, como todas las personas, desarrollarse más. Y había comprado un camioncito. Cuando vino la crisis no lo podía pagar, con el camioncito también se fue la casa, se fue el empleo, se fueron todas sus condiciones de vida y tuvieron que ir a parar ahí, que era un lugar donde no debían estar. En aquel momento uno lo tomaba como están prontos para salir, ¿no? Apenas tengan una situación mejor y se les ofrezca una fuente laboral, esta familia se va de acá, porque tienen ganas para hacerlo, porque obviamente sabían cuáles eran los valores que querían para su vida. Pero en definitiva, ¿cuántos niños de esos que a veces no se pudo cerrar la puerta a las 7 de la tarde como esa mamá? Exacto. O los padres tuvieron que ir a trabajar en lo que conseguían. Y los niños quedaron... Y los chicos quedaron solos en ese contexto y en ese ambiente. Eso era la crisis del 2002. Y esas son sus consecuencias. Y no nos olvidemos de ciertos números que, a ver, como planteabas vos al principio, son 700 chiquilines que están privados de libertad, 1.500 en conflicto con la ley. Sin embargo, digo, de la crisis del 2002, volviendo al tema, que son los chiquilines que hoy tienen 16 años, esos niños, aquellos niños, que hubo... Hay datos que han salido en los medios, que hubo, por ejemplo, 80 niños que tuvieron que recurrir a comer pasto porque no tenían que comer. Claro, por eso. Hubo... Por ejemplo, hubo 800 suicidios. Hay un documental que saca el Canal 12 que dice que hubo 800 suicidios en el año 2002 por... Bueno, porque no se podían pagar de deudas, por situaciones de crisis. Y hay 700 menores privados de libertad. Y hubo 800 suicidios. Y no hubo ninguna manifestación social, digamos, importante y organizada, o de junta de firmas o algo, para responsabilizar a los que mal manejaron cierto contexto regional, si bien no fue toda responsabilidad del país, cierto contexto regional que llevó a agudizar la crisis del 2002 en nuestro país. No hubo. Sin embargo, y eran los que manejaban. Y esos sí eran responsables. Sin embargo, estos chiquilines, que son responsables de los actos que cometen y por eso son imputables, los estamos queriendo hacer... Desde los 13 años. Desde los 13 años, por eso. Y los estamos queriendo juzgar como algo que no son, que son adultos. Pero no son adultos para casarse, no son adultos para votar. Y estamos poniéndolos, estamos decidiendo sobre ellos, ni siquiera le estamos dando la posibilidad de decidir, porque ellos el 26 de octubre... No pueden votar. Para trabajar sin la autorización de sus padres. No pueden trabajar sin la autorización de sus padres. Entonces, si fuera un análisis contable, la partida doble no se cumple, digamos. O sea, hay muchas más responsabilidades que derechos. Habría que preguntar por qué no pueden esto, aquello y lo otro, y por qué sí pueden esto y esto y lo otro. Eso quizás habría que preguntárselo a los ideólogos de la propuesta. Pero los ideólogos de la propuesta saben que hay niños de 13 años que están en el CIRPA y están pagando, bueno, sus errores. Intentamos que en el transcurso de esa forma de pagar sus errores también puedan adquirir, ¿no? Otras herramientas en la vida para poder salir adelante. Para no ser toda la vida malos. Porque, a ver, nadie se merece ser toda la vida malo. Nadie se merece que lo maltraten toda la vida. O sea, hay una cosa para mí... Y nadie, perdón, perdón, para que te dices, nadie nace queriendo ser malo tampoco. No, nadie. ¿Quién nace queriendo o no tener? Exacto. Nadie nace queriendo ser malo. No, y es brutal este intento de réplica de un sistema penal que ha demostrado con creces no funcionar como es el sistema penal adulto, querer extenderlo, que lo único que está lleno es de fallas y lo único que promueve es la corrupción y el odio porque cualquier persona que entiende que esta sociedad lo margina porque por algo uno no usa los códigos y no tiene las posibilidades de ascender a través de los códigos habituales porque no tiene las posibilidades. No te lo dan y entonces en el mismo momento que te incorporan es para pegarte un garrotazo, para encerrarte, para decirte que sos un delincuente y que no te mereces nada. Bueno, después no le pidamos a esa persona que salga y nos haga un mimo en la cabeza y nos dé un abrazo. Yo con esto no voy a justificar a ningún delincuente. Ahora, hay cosas que son bastante obvias. Claro, pero si pasamos por una sociedad, Martín, y esto lo habíamos conversado anteriormente, contigo, con Fernando Pereira, que si ve a un chico con capucha, se lo mira mal. Hay aplicaciones de celular para avisar que hay chiquilines en moto. Hay un miedo generalizado y un miedo generado también. Es la percepción del miedo, como dice el BIDE. Percepción del miedo. En cierto punto parece que fuera un plan creado para beneficio político y a veces me sale la calentura y lo largo, digamos. Durante años se empieza a dar manija y dar manija y dar manija en medios informativos, en televisiones de los menores esto y los menores lo otro. Y en realidad no es así porque los datos dicen que es 94 a 6 y la percepción de uno es 80 a 20 en el otro sentido. Y después de generar esos años de miedo y generar esos años de mala percepción, salimos con una propuesta para juzgar a los menores como adultos como cosas que no son y además tenemos datos que han indicado, como vos decías, que el sistema penal adulto no funciona y que además las medidas que han aumentado las penas han sido contraproducentes. Por ejemplo, en el 95 se aumentaron las penas en el año 1995 y las rapinas se triplicaron. Entonces, digamos, yo no creo, sinceramente, yo no creo que un chiquilín de 16 años cometa un homicidio, esté 10 años preso, salga y quiera estudiar y trabajar y darle un abrazo a la gente como decías vos. No, porque además, ¿cómo vivió? No tiene otra, es que tiene, a los 26 años cuando sale, necesita vivir, necesita comer y ¿qué va a hacer para comer? ¿Va a ir a un almacén a pedir trabajo para que dentro de un mes le paguen un sueldo? No. A Francisco la peor, a esa edad cuando sale tiene que enfrentarse a la vida nuevamente como a malo. Exacto. ¿Cómo le explica a la sociedad que no es malo y que quiere vivir la vida de otra manera? ¿Cómo le explica que ya sufrió lo suficiente como para no querer seguir haciéndolo? Exacto. ¿Cómo explica eso? Exacto. Si vos vas y te dicen ah, estuviste acá, volvemos a los asentamientos de antes, vi la ilusión, las piedras, y la gente te decía yo quiero trabajar, quiero trabajar, pero cuando me preguntan la dirección y digo que vivo acá, automáticamente me dicen que no. Exacto. Exacto. Por eso, por ejemplo... Entonces, o aprendemos en sociedad a pensar en los demás, aquello de pensar en el prójimo, ¿no? No vamos a tener una buena sociedad. Es que lo que está diciendo es un análisis claro de lo que hablábamos al principio, los planes de reincidencia laboral tienen reincidencia cero. Cero. Si a los chiquilines vos en vez de privar la libertad le das la opción, bueno, tenés que venir a trabajar, vos cuando cumplas tu pena vas a seguir trabajando, no vas a decir, bueno, ya estoy acá, ya puedo entrar, no voy a volver al otro. Además lo disfrutás, disfrutás tener tu platita en el bolsillo, disfrutás de que los otros te traten como un par. De que te ganaste legalmente lo que... Disfrutás que tenés un tutor que es casi un papá que a veces no lo tienen. Exacto. Y disfrutás tener la platita en el bolsillo para ir y comprarte... Pero tienen que tener la posibilidad... ¿Las bases le dicen? Las bases. A los DAI, para ir a comprarte las bases, usémoslo en su propio código. La tenés. Pero tienen que tener la posibilidad de ganarse eso legalmente, digamos. ¿Entendés? De tener un acceso a la educación a través de eso, un acceso al trabajo que hoy no lo tienen. Porque además nos pasó a cada uno de nosotros... Y que esto los vulnera más. O no nos pasó que fue mucho mejor y nos sentimos re agrandados cuando fuimos a comprar algo con nuestra propia plata y no con la de papá y mamá. ¿No nos pasó? Y nos pasó, a mí me pasó. Era genial, era como ser independiente, no era ser independiente, pero realmente valorabas muchísimo más aquello que vos ibas y no le pedías nada a nadie, te lo pagabas vos. También uno aprende a pedir menos después de lo que lo empieza a pagar, eso también está bueno. Bueno, ya no te lo dan, una vez que tenés ya no te lo dan. Y vale tanto. Pero bueno, está bueno. Parte de la construcción de responsabilidad y el proceso de adultez también. Claro, pero le tenemos que dar a ellos el derecho a ser responsables. También es eso. A mí me queda una, tengo una duda. No sé si Mati me mira porque tiene que ir a una tanda. ¿Quiere ir a una tanda y volvemos enseguida? ¿Sigo? Dale. Tengo una duda sobre este debate y el tema de los tiempos y me pasó también en las elecciones pasadas. Este debate tiene que ver con los derechos, con los derechos humanos y con cuestiones básicas de respeto. Hay cuestiones que son necesariamente cimientos que si no están bien sentados y si no se respetan a rajatabla, la construcción de un futuro para una sociedad se complica. ¿Cómo ven ustedes no el debate que bueno, ya está puesto arriba de la mesa, pero que esta cosa que se tiene que ver en conjunto con las elecciones y cómo lo ven de que se resuelva votando? Porque si el día de mañana en las reglas del juego que tenemos hoy que nosotros le llamamos democracia llega a ganar este plebiscito que es una brutal muestra de injusticia pero que puede suceder ¿cómo seguimos construyendo para adelante? No hay un problema acá en torno a está bien, estamos a favor de la democracia pero es válido someter a plebiscito cualquier cosa que tiene que ver con los derechos de las personas ¿se pueden plebiscitar los derechos de esta manera? Claro, es un punto muy delicado el que tocás y es muy interesante incluso los propios que están a favor de la baja están en contra de que, a ver, un plebiscito lo que hace es reformar la constitución que la constitución está para garantizar los derechos se eligió este camino claro, que la constitución está para garantizar se eligió este camino porque antes en 19 oportunidades se intentó otro y no se pudo que cabe aclarar o sea, no es un problema de ahora esto es la decimonovena vez que se intenta se han intentado otros caminos ahora se intenta el plebiscito pero se intentó por proyecto de ley y nunca le dieron los votos para llevar adelante la reforma exacto bueno, se juntan las firmas se están plebiscitando los derechos pero, por ejemplo, creo que Gustavo Borsari en uno de los debates si no me equivoco no quiero, uno que está a favor de la baja que ha debatido ha dicho que es un error meter este tema dentro de la constitución la constitución está para garantizar los derechos y qué pasa si sale y nos equivocamos por ejemplo en Nueva York que ha salido y el mismo dirigente que ha propuesto la baja ha salido a decir bueno, tenemos que volver a subirla porque no nos equivocamos qué pasa si no nos equivocamos tenemos que juntar firmas de vuelta o tenemos que hacer un plebiscito de vuelta para volver para atrás la constitución no se reforma todos los días como quien cambia el lugar de una mesa sí, además no es un chicle no se estira exacto entonces creo que además incluso quien esté a favor de la baja debería pensar en otros caminos que en este porque es un camino muy difícil de seguir si te equivocás y no creo que nadie esté tan seguro de la solución que la solución fuera mágica porque he escuchado varios decir que esto no es la solución pero por lo menos es hacer algo que ese es otro tema que también es un poco difícil que hacer algo a veces modificar la constitución para hacer algo claro pero más allá sacando el tema de la constitución hacer algo siempre cuando hay un incendio y le tiras un balde nafta digamos o sea es hacer algo también entonces hay que tener un poco de cuidado que es hacer algo y que es no hacer nada y también hay que tener cuidado de decir no a la baja es no hacer nada porque nosotros tenemos propuestas y ustedes no tienen propuestas no no a la baja lo que hace es plantarse firme contra un intento de avance de lo que nosotros consideramos que es una injusticia contra los derechos y creo que si logramos nosotros triunfar vamos a generar un ambiente en el que se puedan cimentar ciertos caminos para poder sí que haya una mejor rehabilitación una mejor inserción laboral una mejor inserción educativa pero necesitamos generar ese escenario cuando salen por la tele diciendo que las únicas armas de los chiquilines sean las seis balitas y los lápices primero hay que generar un ambiente de que no exista vulnerabilidad o que si bien no exista no es que todos a ver que se reduzca mucho la vulnerabilidad porque no es posible eso eso es una mentira con la situación como está hoy de vulnerabilidad que existe que se ha venido reduciendo pero se tiene que reducir mucho más sobre todo en el CIRPA por ejemplo no es posible salir a decir eso queriendo inducir que la baja de la imputabilidad es el camino para que sean solo las seis balitas y los lápices de colores no o por lo menos nosotros creemos que no tampoco hay soluciones mágicas y tampoco no se soluciona con una ley se soluciona con la sociedad tomando parte de este problema que es parte de este problema pero además hay que dejar algo muy claro la comisión no a la baja no dice pobrecitos los chicos hay que dejarlo no dice tuvieron errores deben pagar por sus errores de forma correcta para llevarlos adelante en la vida rehabilitarlos y que puedan tener una vida mejores condiciones que puedan ser que paguen por sus errores sin tener que volver a cometerlos porque no les dejamos otra opción que volver a cometerlos ahora lo que no le dijeron capaz es que le puede pasar a su hijo también le puede pasar a su hijo porque le puede pasar a cualquiera una vez que se instale el sistema nos puede pasar a todos le puede pasar claro y esto está apuntado claramente a los adolescentes de los estratos más bajos que son los que cometen estas rapiñas que no escapa pero no escapa claro habría que leer hay muchos que dicen la baja de la imputabilidad y no leen la propuesta porque se les desinforma no porque no quieran y es que en realidad una de las cosas que dice la propuesta es menciona todos los delitos graves y además termina diciendo así como los demás delitos que indica la ley en relación a los delitos que van a aplicar a esta propuesta esto que significa que si el día de mañana hay una alarma pública porque por ejemplo el tránsito hay muchos estoy diciendo una pavada porque en este momento se me ocurre en el tránsito hay adolescentes que se bajó la edad para manejar también y hay adolescentes que manejan y chocan y se mueren personas entonces vamos a incluir esos delitos acá y entonces justo esos adolescentes que pueden ser los hijos de los que están proponiendo esto que tienen la posibilidad de tener un auto pueden tener un accidente y se votan en el parlamento ponen alarma pública y la ley dice que la propuesta dice así como los demás delitos que indica la ley entonces podrían ir presos y justo de costado quiero aclarar meter un paréntesis se me ocurrió el ejemplo de casualidad del accidente de tránsito la semana pasada la pasada semana de turismo de semana santa lo que sea fallecieron 15 personas por accidente de tránsito que hubiese pasado de que estaríamos hablando hoy si hubiesen fallecido 15 personas por homicidios adolescentes ¿no? y las personas fallecen valen lo mismo una persona que fallece por una cosa que por otra ¿no? claro es igual de injusto Francisco una nueva web una nueva web noalabaja.uy porque esto sirve para informarse exacto noalabaja.uy lanzamos la semana pasada la nueva web y quien quiera entrar a informarse tenemos ahí toda una serie de argumentos una serie de materiales para descargar y para leer mismo vía web para ver bueno cuáles son nuestros argumentos de por qué nos oponemos de qué creemos que puede ser la solución y que no y bueno ahí pueden acceder y pueden ver varios de nuestros argumentos que está bueno que a falta de debate cualquiera de nosotros que pueda tener una duda cualquiera de aquellos que haya firmado y tenga dudas porque en definitiva se le pidió la firma no se preguntó no bueno se puede preguntar pregunte de un lado pregunte del otro que le va a ser bien pregúntele a ambos actores exacto si a la comisión no la baja y a la comisión pregunten no se quieren sin saber no tomen una decisión sin conocer todos los aspectos que tienen que conocer eso está bueno encuentro de militantes en agosto encuentro de militantes sí va a haber un encuentro hay alrededor de 25 comisiones en los 19 apartamentos que bueno el encuentro va a ser va a tener entre 120 y 150 personas va a haber bueno se va a discutir una planificación estratégica de campaña de acá a octubre y bueno va a ser una instancia importante como para reencontrarnos y ver dónde estamos parados de dónde venimos porque es importante ver dónde venimos cómo han venido las tendencias si hemos venido trabajando bien y cómo tenemos que seguir porque si bien las tendencias nos dan que que bueno que el debate por lo menos está siendo escuchado bueno de acá a octubre tenemos que seguir trabajando no hay que descansarse porque ya instalamos el debate y ya está tenemos que empezar a debatir también estaría bueno que se conocieran las otras experiencias como hablabas vos hace un rato nosotros habíamos dejado un montón de temas para este tiempo porque en definitiva bueno es este tiempo el que corre en el que se van a tomar las decisiones y en el que se va a tomar más cuerpo ¿no? el debate de los discursos o el del twitter o el de lo que sea desde el ámbito político pero sería bueno conocer la experiencia de Estados Unidos el por qué llegaron a la decisión de bajar la imputabilidad y por qué llegaron a la decisión por boca de sus propios autores y quizás debiéramos hacer un día y estar todos para poder hablar de ese tema exacto sí, sí, sí no, digo lo mismo que mencionaba hoy en Nueva York se ha propuesto bajar la imputabilidad y el mismo quien propuso está proponiendo volver a subir y reconoce que se equivocó y que no ha dado las medidas los resultados que él pensaba que podía dar sí, bueno vamos a convocarlos habría que ver sí, habría que ver cuál es su postura ahora y para que sepamos además si su condición era comparable con la nuestra sí, eso es otro punto que habría que ver que no hay que comparar sociedades así por comparar y a la vez cuando se está haciendo por lo menos en el debate que yo más sigo que es en redes hay ciertas comparaciones que son un poco complejas no, digamos no se puede comparar sociedades del primer mundo con el tercer mundo incluso he visto por ejemplo ayer vi que decían que Alemania bajó la imputabilidad y bueno para empezar hay que tratar de informarse e informar correctamente ¿cuáles son las situaciones que vive cada país? por ejemplo en Alemania que fue lo que lo que voy a hacer y que quiero comentarlo para que la persona que lo puso se informe como yo me informé que no lo sabía tampoco o sea no tenemos por qué saber todo nadie sabe todo pero en Alemania son imputables con el código penal adulto a partir de los 18 años antes tienen código menor pero incluso el juez si considera que quien comete un delito no completó una etapa de desarrollo social y desarrollo cognitivo de la adolescencia que es bastante complejo hasta los 21 años te puede jugar como muy menor sin embargo ayer yo leí que decían que en Alemania bajaron la imputabilidad y ahora están todos recontraseguros pero es como medio extraño porque entré a fijarme y decía pero bueno acá hay otra cosa acá lo que está diciendo es otra cosa que incluso hasta los 21 años según la condición el juez puede considerar jugarte como menor el viejo y querido pelotazo por ejemplo hay algunos países en el mundo donde por más que pongan leyes uno está recontraseguros bueno si no digo es lo que no no preguntó para evitar la magia no claro es parte de la dialéctica falsa del debate la seguridad unos compañeros militantes una vez me enseñaron en las tareas bien específicas me dijeron usted cambia el nombre porque esto que hacemos nosotros no se llama seguridad porque la seguridad no existe y eso es lo primero que hay que entender la seguridad la certeza 100% de algo el que se jugó a seguro nada a lo que tampoco hablamos y uno viene pensando es en cuanto influyó por ejemplo el plan 7 zonas ¿no? cuánto influyeron las plazas cuánto influyó el tratar de conectarnos un poco más de trabajar en colectivo de estar juntos de organizarnos de velar por el otro cuánto tienen que ver por ejemplo los abuelos del cerro que intentan que sus chicos estudien y si no estudian los van a buscar y los ayudan a estudiar cuántos de esos ejemplos valios buenos quizás antes de decir voy a votar esto debiéramos ponerle ese cachito y que son medidas y son acciones que reducen todas esas que nombraste reducen la vulnerabilidad que al fin de cuentas la inseguridad de la rapiña existe porque existe la vulnerabilidad entonces si nosotros generamos soluciones que en realidad no la reducen o que incluso la empeoran digo la inseguridad es una función directa de la vulnerabilidad cuanto más vulnerabilidad haya más inseguridad o por lo menos es una opinión bastante personal a mi me quedó la duda está mal lo que voy a decir mirá que está feo me quedaba la duda si por ejemplo los jueces que actuaron con las pibas cuando los niños niñas y adolescentes cometieron una infracción y les dicen no pero tengo 18 a ver si se la crean o tengo 13 o tengo 12 esa misma cosa de no sirve el antecedente si, si, si porque acá hay muchas cosas en juego hay demasiadas cosas en juego y lo que tenemos que hacer es mirar que queremos ser una sociedad mejor o o empezar a a castigar no sirve digamos no soluciona la inseguridad no sirve la baja de la imputabilidad imagínense las pocas garantías que tienen los menores ya se ve con el caso del caso Moya que fue el que resonó ahora más bien el que salió y estamos hablando de que nos parece que no tiene suficiente responsabilidad fueron parte de una organización de trata de menores de prostitución y que el responsable adulto el promotor el que contrata el que pagó está suelto de explotación en las zonas vulnerables que era lo que decía Francisco que incluso lo dice o sea la ley dice o sea con agravantes porque fueron a esas zonas donde saben bueno de la misma forma que un menor puede cometer una infracción para tener determinada cosa una menor se deja explotar para tener un celular claramente la ley dice en el tema de explotación que incluso aunque la menor acepte es un delito es un delito no es que la menor aceptó yo te pago vos porque tenés 15 años y vos aceptás yo estoy cometiendo un delito yo consentí como dicen ahora yo consentí que me explotaran yo como mujer me siento tan dañada tan lastimada con una cosa de esas porque además a ver a esa edad sos una niña pero está en el modelo por más que te sientas re mujer todas nos sentimos re mujeres y nos maquillábamos y nos poníamos tacos y nos robábamos la ropa a la vieja nos subíamos las polleras y éramos pelotudas con el perdón de la palabra pero está el modelo claro de consumo que no viene no lo crean ellas digamos las chiquilinas ellas necesitan ellas necesitan tienen carencias sienten que necesitan tener ese teléfono o tener esa ropa o tener ese short o tener esa remera y no son ellas las que dicen que necesitan las que crean ese sentimiento o compararse por ejemplo y ahí vemos lo que se está haciendo o lo que se puede llegar a hacer o a dónde tenemos que apuntar para eso sentirse que no tienen nada cuando sus compañeritas de clase por ejemplo y se comparan con las mismas en el hizo público tienen su fiesta de 15 o tienen su viaje a Bariloche y entonces hoy tenemos turismo social y tienen su viaje también y tienen su festejo también y disfrutan de algo que es lindo que es muy lindo y nunca lo decimos porque no hacemos más hagámoslo con un montón de cosas que son esas cosas del poder ejecutivo que no son leyes que tienen que ver con las cosas de la vida que se plasman en eso en ayudarnos a ser mejores a ser felices porque la política también es eso me parece que por ahí vamos porque no destacamos todas estas cosas que son buenas a mí que me tocó ir a despedir un viaje de quinceañeras además con Lugano imagínelo que era eso y había chicas que no conocían el mar y que lo iban a conocer y se olvidaron completamente de que había otras que tenían fiestas enormes o que se iban a Bariloche ellas tenían su fiesta su despedida su paseo con un montón de amigas nuevas que estaban conociendo en ese momento es tan simple como eso es tan simple como eso y es tan simple como entender nosotros que no ese tipo de medidas que justamente volvemos a lo mismo la vulnerabilidad que son las que la reducen las que generan más oportunidades no son medidas que vayan a solucionar lo que nosotros creemos que el sentimiento que se nos genera de inseguridad de parte de los medios de parte de los medios que existen la realidad a ver no lo estamos negando pero ese tipo de medidas son las que van a largo plazo a largo plazo a quizás poder mejorar la solución no se va a solucionar este miedo que tenemos hoy con una ley con un proyecto de ley que votemos el 26 de octubre y el 27 de octubre podamos salir a la calle con los billetes en la mano así mostrándolos vos decís yo creo que no que bien una cosa de esas ¿no? ¿en qué país viviríamos? tendríamos que dudarlo eso capaz que sería más yo tendría más miedo porque por ahí pasa alguno de guante blanco y también te lo lleva podría ser no creo que haya ninguna manifestación hay cosas más sutiles que otras pero que en definitiva existen el guante blanco es imputado por eso me acordé del guante blanco pero bueno se nos fue demasiado de repente porque lo alargamos a Francisco hoy pero el tema estaba lindo y conversamos y está bueno que es la forma de llegarle a doña María don Pedro don José Eduardo y que lo planteen en su casa y que lo hablen con sus hijos además háblenlo entre todos con los vecinos con los que firmaron con los que vinieron y le dijeron firma porque estamos en firma para vivir en paz yo firmo yo firmo habla habla con tu vecino sobre estas cosas la paz total no existe en ninguna parte ¿no? en definitiva Martín y yo tenemos una guerra todos los días ¿o no? ni que hablar y bueno yo soy un pacifista eres un pacifista sí, sí él es de los que te plantea la guerra en términos suaves ¿no? sería un golpista por ejemplo bueno pero este este es otro tema un insurrecto podría ser otro tema podría haber sido un insurrecto cuando tenías 16 no, digo en otras épocas del Uruguay cuando yo tenía 16 años pero bueno gracias Francisco por estar es tu casa volve cuando quieras muchas gracias por la invitación y estamos a la hora vamos a hacer firmar el contrato de que tiene que volver ahora en la tanda ¿no? sí por las dudas porque yo sé que están ocupados por acá se les firmará que viene yo le voy a decir una cosa hoy es Francisco ayer era Fabiana y siempre estuvieron con nosotros siempre estamos a la zona de eso yo las reconozco así de corazón que ellos siempre estuvieron acompañándonos cada vez que los solicitamos cada vez que les pedimos que nos acompañaran y en esta o estamos juntos ¿no? o salimos juntos que va a ser la mejor forma muchísimas gracias 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 gracias